Las destrezas y habilidades de los niños y jóvenes que participaron en la escuela de vacaciones se puso a prueba en la despedida de la misma, donde se hicieron cita más de 4.200 niños, niñas y adolescentes de las edades de 7 a 14 años, quienes compartieron con agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Unidad para la Prevención del Delito del Tercer Viceministerio de Gobernación. Impulsar valores como lo son el respeto, la honradez y la cultura de la denuncia son parte de los pilares de los programas que resaltan para la prevención de la violencia y el delito.